La cantante noruega Hannah Tviter se presentará los días 11, 12 y 13 de enero en diversos recintos de la Ciudad de México. En entrevista con Otimex, la cantante de jazz explicó que el concierto del 12 de enero será a las 16 horas en el Estudio A del Instituto Mexicano de la Radio, con entrada libre y transmitido en vivo por la estación Horizonte Jazz. Estos tres conciertos los he llamado un proyecto de World Jazz. Voy a darles un poquito de distintas cosas de mi discografía y también un par de estándares de jazz en inglés que no he grabado todavía, entre ellos un tema de Kurt Weill. La cantante que se ha distinguido por la fusión de ritmos en sus interpretaciones añadió que es el género del jazz donde ha encontrado la posibilidad de improvisación, tanto lírica como rítmica, y en los ritmos latinos la oportunidad de transmitir sus sentimientos. En mi familia muchos son músicos, yo soy la única que ha salido músico profesional de mi familia, pero sí, casi todos cantan, mi papá toca la guitarra. Mi papá me introduzó la música brasileña para mí cuando yo era niña. Él había viajado, bueno, por cierto, él había viajado en un barco pasando por Veracruz y Cozumel y hasta Brasil, entonces, en su juventud, entonces me puso a mí siempre en casa música con ritmos latinos y más que todo brasileño en este momento. Hanna Tviter adelantó que será en próximos días cuando se haga el lanzamiento en YouTube y otras plataformas de los videoclips que fueron filmados en México, uno para el álbum My Footprints y el otro de la canción Contigo Aprendí de Armando Manzanero, incluida en su disco México en mí. Es curioso porque en Noruega la gente normalmente suena un poquito más relajados, un poquito más cuadrados, ¿no? Entonces siempre me han dicho a mí de ser totalmente al reverso de lo que debe ser nacida en Noruega. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.